aquí están los especiales del periodo 6 estos son todo el catálogo está compra uno y una mitad de precio estos no califican para el compra uno y una mitad de precio este es el especial a estos falta agregarles tenemos la batidora la batidora no las pusieron por 299 tenemos el filtro estas hermosas aceiteras por 49 dólares y esto todavía no tiene incluido el tax ni el envío también tenemos solamente es por este periodo la cacerola de ocho cuartos que no está en el catálogo así que aprovechen en este periodo 5 para que se la puedan llevar y también como uno de los especiales sorpresa nos aventó precisamente la vajilla limón por tan solamente 299 dólares también nos aventó nuestra cacerola clásica de acero de 16 cuartos por tan solo 199 dólares así que aprovechar este periodo 6 y también nos aventó nuevamente la licuadora por 459 más taxes y envío y tenemos también la batidora que no las habían puesto como saben a la teníamos por tan solamente 459 pero precisamente no las puso por 299 nuevamente eso es en el área del cliente para el área de anfitriona tenemos por la venta de los 750 tenemos si tú haces compra de 750 más te puedes llevar el cupón de 350 dólares por tan solo 79 95 tú puedes llevarte 350 dólares de algún artículo que esté en el catálogo y tú vas a pagar solamente 79 95 y lo mejor es que no solamente te puedes llevar un especial sino los dos o sea se te puedes llevar también la batidora y aquí te la llevas por 99 95 al hacer tu compra de 750 también te puedes llevar el sartén bueno la plancha de 12 pulgadas con tan solamente 49 95 y a esta viene agregada la espátula y la cuchara en color azul esto es de lo más nuevo de princess house aquí tú puedes elegir si te quieres llevar también la plancha la bandeja rectangular con sus cuatro utensilios aquí están los utensilios por tan solamente 59 95 esta es la última oportunidad para que ustedes se lo puedan llevar a este precio y también te puedes llevar aquí mismo la cacerola de tres cuartos de princess house por tan solo 34 95 sumándole a esto te puedes llevar también por los la compra en los 350 te puedes llevar una o ambas que es el rayador giratorio por 29 95 y te puede llevar la compra de locuras por tan solo 34 95 más aparte frente a todos por tu compra de 750 te va a estar dando 195 dólares de crédito a este le puedes sumar los 150 y los 350 tendrías bastantes créditos para poder llevarte productos del catálogo o si quieres tu compra de 350 princess house te da 85 dólares en crédito de regalo más los 150 que tú decides llevarte con este cupón también vas a tener y por 550 princess te regalas 155 más 150 que tenemos aquí vas a tener tan solamente 305 dólares así que aprovechar periodo 6 solamente por tiempo limitado